¡Suscríbete al canal! ¿Y Cristal? Se acaba de ir. ¡Qué mujer, Carlos! ¡Qué hembra! ¿Tú estás seguro de eso? La mejor noche de toda mi vida. Vamos a ver, Rana, que Cristal es... Es una mujer de una sola noche, de las que no quiere compromiso. Pues yo tampoco. Esta noche a por otra y mañana a por otra más, y así todos los días. ¿Qué hace? Creo que te acabas de convertir en su nuevo abuso. ¿Sus qué? Carlos, a mi mariconada las justas, ¿eh? Madrid, noche, deseo, equívoco, diversión, novedad, estar abierto a todo.